increíble como en estos lugares como las cuevas como se acumulan este montón de murciélagos es increíble amigos míos ustedes han visto los murciélagos es algo que se les aparece enseguido o no tanto bueno vamos a empezar el vídeo de hoy con una temática un tema un tanto misterioso que muchas personas pudieran tener una idea pero no hay nada certero sin embargo estaremos hablando del murciélago porque hay muchas personas que piensan que este COVID-19 o el coronavirus fue originado y fue causado por los murciélagos así que por lo tanto decidimos traer algo relacionado con esto una sección del sabías que y la pregunta es sabías que los murciélagos pueden llegar a ingerir casi 14 mil kilogramos de insectos en una sola noche increíble esa esos animalitos sí que se atiborran con todo son unos grandes comelones cierto bueno quiero decirles que existen más de 1300 especies de murciélagos distribuidas en todos los continentes donde indonesia alberga 219 especies de murciélagos sólo indonesia imagínense más que cualquier otro país son tan numerosos que representan una quinta parte de la población de mamíferos en la tierra según el bad conservation international son animales excepcionales a pesar de ser considerados portadores de enfermedades aterradoras y chupasangres nocturnos sólo me imagino yo así como el drácula verdad que como se comen la sangre de la gente sin embargo este animal tan incomprendido es responsable de la diseminación de las semillas de acabar con muchos insectos dañinos y de ayudar a polinizar las plantas en general son ideales para poder mantener un control en cuanto a plagas se refiere es algo que no deberíamos olvidar son unos polinizadores fundamentales pues una gran cantidad de frutas y vegetales dependen de la ayuda de estos animales de estos amiguitos y como recordatorio los murciélagos transmiten menos enfermedades infecciosas que los roedores así que ahí está un dato curioso que espero que les haya gustado como dicen la naturaleza todo ser tiene una razón de su existencia así que pueden ver que ayuda a equilibrar muchas cosas en lo que al ambiente natural se refiere pero bueno entremos en materia cuál es el origen del coronavirus a mí me gustaría saber las opiniones de ustedes sé que van a haber opiniones desde como los murciélagos o que fue un producto creado por los chinos o fue creado por algún ser humano déjenmelo saber me gustaría escuchar las opiniones de todos ustedes fíjense entonces comenzamos hablando del murciélago porque existió el mito cuando empezó la pandemia o el brote del coronavirus en wuhan china según se había dado a causa de un murciélago por ende este animalito ha perdido su gran valor ecológico y económico se ha visto opacado por falsas creencias dicen incluida su asociación con diversas enfermedades la principal el coronavirus pero la organización mundial de la salud va a publicar en las próximas semanas un informe detallado con los hallazgos de la misión que visitó a china a comienzos de este año dicen las granjas de animales exóticos en el sur de china son la fuente más probable de la pandemia según el ecologista peter dasak que forma parte de la misión desde la oms encargada de investigar los orígenes del sars cov 2 en el país asiático creo que es un nombre científico que le dan al covid 19 y según explicó en una entrevista emitida en estos días por la radio estadounidense npr los expertos de la organización mundial de la salud encontraron nuevas pruebas de que estas granjas suministraban animales al mercado de wanan en la ciudad de wuhan donde se detectó por primera vez esta enfermedad dasak quien es el presidente de la organización no gubernamental eco health alliance explicó que antes de la pandemia este sector ganadero era próspero y fue adelantado por el gobierno como una forma de sacar a la población rural de la pobreza y ahora se han visto afectados claro está dice dice dasak en 2016 2016 o sea hace cinco años los chinos tenían 14 millones de personas empleadas en granjas de vida silvestre y era una industria de 70 billones de dólares eso es lo que generaba 70 billones de dólares para que se hagan una idea eso explicó el experto sin embargo en febrero 2020 pekín anunció repentinamente su cierre y ordenó a los empleados que se deshicieron que se deshicieran de los animales así que muchas personas perdieron sus empleos debido al cierre de este lugar lamentable pero pues ni modo que le van a hacer las autoridades emitieron una declaración afirmando que iban a detener la cría de vida silvestre como alimento y enviaron instrucciones a los granjeros sobre cómo deshacerse de los animales de manera segura enterrándolos matándolos o quemándolos para no propagar enfermedades imagínense hasta dónde ha llegado todo este asunto amigo han matado muchas especies de estos animalitos y todo porque pues sí este no 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 hemos sido no han sido cautelosos o no han seguido las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones Daszak y sus colegas de la OMS que visitaron a China a principios de este año creen que las granjas de la provincia meridional china de Yunnan o del vecino Myanmar podrían haber contribuido a que el coronavirus saltara de un murciélago a algún tipo de animal salvaje y luego de ahí hacia los seres humanos increíble asimismo Daszak señaló que la reacción apresurada de las autoridades chinas le parece una clara señal de que Pekín también sospechaba al menos a principios de 2020 o sea hace mayo o sea claro que esas granjas podrían haber originado el brote probable que ellos sabían dicen que ahí fue donde se originó y hasta ahora se han venido a cerrar se prevé que la OMS presente en las próximas dos semanas un informe con algunas de las conclusiones de los investigadores lo más importante ahora concluyó Daszak es identificar qué especie y qué granja de las muchas que se promovieron en el sur del gigante asiático se convirtió en el vínculo entre los murciélagos y los seres humanos un equipo de especialistas internacionales dirigido por la OMS llegó a mediados de enero a la ciudad china de Wuhan donde se registró el primer brote conocido como SARS-CoV-2 la misión integrada por expertos de Estados Unidos, Australia, Rusia, Alemania, Japón, Reino Unido, Países Bajos, Qatar y Vietnam tenía como objetivo realizar una investigación sobre los orígenes del COVID-19 durante dicha misión dicen los investigadores se reunieron con expertos médicos chinos y mantuvieron entrevistas tanto con el personal de institutos de investigación y hospitales como con residentes locales asimismo visitaron el hospital que trató a los primeros pacientes con COVID-19 y el mercado de carnes y mariscos de Wuhan esa es la información que reportaron ustedes qué piensan amigos piensan ustedes que en verdad todo se originó a través de estas granjas que se encuentran acá o me gustaría escuchar sus opiniones pudiera ser cierto hay una una hipótesis por ahí más sin embargo yo considero que quizás nunca vamos a saber cuál es la realidad la verdadera procedencia de este virus habrá sido algo que fue implantado por el mismo ser humano hay muchas teorías al respecto y creo que nunca sabremos la verdad absoluta al respecto podemos especular pero la realidad no la sabremos bueno espero que les haya gustado este tema un poco curioso y bueno nos despedimos aquí con estos animalitos que lamentablemente han tenido todo que pagar las consecuencias se me cuidan mucho cuídense estaré viéndolos en un próximo vídeo y a seguir adelante vamos por más a seguir adelante vamos por más